Chicos y grandes, ¿quieren rock? Soy una chicharra y eso me divierte Subirme a un árbol y hacerme pipi a la gente Yo soy una chicharra Yo canto a la siesta, soy medio plomazo Viene un dedito y me baja de un ondazo Yo soy una chicharra Yo pierdo la cabeza cuando un neñito Me ata un hilito y después me revolea Yo fui una chicharra Damas y caballeros, con ustedes, Andina Yo pierdo la cabeza cuando un neñito Me ata un hilito y después me revolea Yo fui una chicharra 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 Nos vemos la próxima. Gracias a todo el guido. Gracias. Con lluvia y todo. Qué maravilla que la gente vino hasta acá.